Bueno, veamos un perfil de Marcelo Elizaga que ha elaborado nuestro buen amigo Pancho Molestina. 2005, Emelec vivió una crisis dirigencial y deportiva. En medio de todo eso, se decidió traer a un arquero extranjero. Era Marcelo Ramón Elizaga Ferrero. Con un nuevo desafío, y bueno, con mucha expectativa. Al término del año, ya era elegido el mejor arquero del país. Y por las situaciones futbolísticas que se vivieron, se podría decir que el polaco ayudó a que no descienda el equipo azul en esa temporada. Estuvo cinco años siempre teniendo un gran protagonismo. Atajando, siendo el líder, un referente, el capitán azul. En el 2007 decidió ser parte de los ecuatorianos e inmediatamente fue convocado por el técnico de turno. Disputó varios partidos con la tricolor y demostró su jerarquía y su agradecimiento a la gente que lo acogió. Partido inolvidable frente a Argentina. Siendo vital su actuación. Siendo figura. Y ese penal que le atajó a la estrella albiceleste, Carlos Tévez. Vamos, Elizaga. Bien, ahí está Elizaga, Elizaga, Elizaga. Les decía, Elizaga. Les decía, Elizaga. Por diferencias con la dirigencia del MLE en el 2011, salió del club al Deportivo Quito. Cosas del destino, a finales de ese torneo, jugaría la final contra Emelec. El equipo que quería, como muchas veces, lo manifestó. El jugador de Morrón quedó campeón del Ecuador, ganando sin discusiones. Con 40 años, después de iniciar una temporada más, disputando Libertadores y Campeonato Nacional, el 3 de junio del 2012, toma la difícil decisión. He decidido retirarme del fútbol profesional. En este momento, seguramente, es difícil para mí. Uno por ahí nunca piensa que va a llegar. Y bueno, he decidido hoy retirarme. Elizaga llegó perfil bajo. Nadie lo conocía. Terminó aplaudido por millones de ecuatorianos. Francisco Molestina, Ecuador.